Sin el otro no existe la palabra Y si puedo ser yo contigo maravilloso Y si puedes ser tú conmigo maravilloso Tú eres tú, yo soy yo maravilloso Tú eres tú, yo soy yo maravilloso Y si nos encontramos maravilloso Si en algún punto nos encontramos maravilloso Yo soy yo, tú eres tú sin expectativas Yo soy yo, tú eres tú sin expectativas Yo no estoy para cumplir tus expectativas Tú no estás para cumplir las mías Yo no estoy para cumplir las mías Y si no, no puede remediarse Y si no, no puede remediarse No es quererte si por complacerte me traiciono No es quererme si por complacerte me traiciono No te quiero cuando quiero que seas como yo quiero No te quiero si solo quiero que seas como yo quiero En vez de quererte como tú eres En vez de quererte como realmente eres Tú eres tú, yo soy yo maravilloso